Estoy llorando, ¿podés creer que llegué y fui al baño? Dejé la mochila un ratito ahí, en la mesa ratona Y Anouk sacó la bolsa de las milanesas y se las comió todas ¡Qué perra de mierda! ¡La quiero matar, boluda! Había comprado todo para ser milanesa con lo caro que está todo ¡Ay, boluda! La cerré en el balcón que la saque Carolina cuando llegue a la facultad Porque no la voy a sacar ¡Qué impotencia me va a dar esta cosa, boluda! ¡Vengan a reventar la perra de mierda como si tuviese hambre!